¡Oe! 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 Vamos todos con Colombia, apoyando nuestro equipo, va a jugar la Copa Mundo ¡Hey! Muchachos con valor, a sudarla tricolor, que tremenda selección En el mundial, tremenda selección ¡Qué buena está! Tremenda selección Vamos a jugar Tremenda selección Vamos a ganar Tremenda selección Tremenda selección Muy buenas noches, señoras y señores, la Copa América ya es historia, este es el resumen de 19 días de trajinar por todos los estadios del país, y hay que pensar en la clasificación a la Copa del Mundo. Doctor Peláez, ¿cómo le va? Buenas noches, gustas en verlo, lo reclamaban en el tiempo todos los días, doctor Peláez. Tengo mis llaves, tengo mis llaves, sí, 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 tiene un patrocín. Tremenda selección Tremenda selección Que uno termine un torneo sin que le marquen un gol, y con 12 goles a favor, lo dice absolutamente todo. Una diferencia de más 12, entonces. No, los números de Colombia son sensacionales. Iván, y otro detalle, el arquero Córdoba fue campeón en un mes en Libertadores y en Copa América, y el Conejo Pérez fue su campeón en Libertadores y en la Copa América. Rafa, por Dios. Hay que cambiarle el nombre, ahora se llama Segundo Pérez. Rafa, ¿va a hablar qué? ¿Los malísimos arbitrajes? Ese fue el lunar del campeón. Sí. ¿O no? Le cuento... Qué malos que son los árbitros. No, no todos los árbitros. Algunos, algunos. Sí, sí, porque sigue elevando palos. Realmente, los árbitros... Pero son poquitos los que le salvan, Zanabria. Pero muy poquitos. Sí, muy poquitos. Hidalgo es uno de los que le salva. ¿Ese por qué no pito la final? Hidalgo era el mejor árbitro del campeonato. Lo que pasa es que en la confederación también se mueven unos intereses mexicanos. Porque yo creo que él venía a evitar la final de Copa Libertadores y es muy complicado que en un año le den dos... Sí. Bueno, vamos a la fiesta porque al fin y al cabo lo que estamos viviendo es una gran fiesta. Un momento, un momento. ¿Pero aquí no nos pito también final de Copa Libertadores? Sí, también. También. Pero no... Entonces, su argumento no es malo. Pero de esta, no. No, de esta. Claro, de esta. De esta. Esta estuvo. ¿Estuvo en final de Copa Libertadores? Sí. No, no, no. No, no. Es que son dos partidos de final de Copa Libertadores. Ah, sí. ¿Pitó el primer juego? Sí. Aquino y Hidalgo pitaron. Entonces, lo lógico era que fuera Hidalgo. Bueno, de todas maneras... Pues que muevan unos intríngulos en la confederación honraros. Vamos a las fiestas. Vamos a las fiestas. Mira qué celebración. Espectacular. Oiga, qué alegría. No, la gente es sensacional. A emoción de todos. Maturana que ha sido campeón aquí en Bogotá con Copa Libertadores y con Copa América, ¿no? Y es extraño que no le guste a Bogotá. Bueno, pero aquí ya... Aquí es donde ha ganado. Qué bien. Víctor Hugo. ¿Goleador? Goleador del Torredo. Lesionado salió, ¿no? ¿Y cómo cambió Colombia cuando salió Víctor Hugo? Porque cambió la forma de jugar. Sí, y le costó engranar al Tigre Castillo. Mario Yepes, que fue un excelente comportamiento en defensa. No faltó sino un partido, ¿no? Donde lo reemplazó Rosco fue. No. Sí, claro. No, Yepes no faltó ninguno. No, fue Iván Ramiro. Fue Iván Ramiro. Este es un porterazo. Ah, qué portero. ¿Y este qué? Y Maradona ahora habla de los Córdobas. Sí. Vamos a tener Maradona después del partido hablando de los Córdobas aquí en Tribuna Caliente. Y mire, todo lo puede Cristo, Giovanni. Todo, absolutamente todo lo puede el Señor. Lo que pasa es que hay que ayudarlo también, Giovanni. Hola, y Álvaro Fina le puso perpata, por fin. Ya le daba pena. Celebración de Colombia, qué lindo. Sí, 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 emocionante. La Vuelta Olímpica, ¿no? La Vuelta Olímpica, pegados a la malla, porque habían dado una en el interior de... Sí, pero le quiero decir algo. El trabajo de la policía hoy para contener a la gente para la entrada y allá en la cancha fue sensacional. Sí. Una Vuelta Olímpica organizada. Qué revancha la de Iván Ramírez, porque estaba deseoso de un título. Ah, claro. De jugar algo importante con Colombia. Bueno. No había podido jugar el Mundial del 92. Y capitán además. Lo sacaron cuando era el mejor defensa para poner a Palacios. Y capitán además, ¿no? Capitán del seleccionado colombiano. Pero vamos al resumen de lo mejor del partido para ir metiéndonos en el ambiente e ir tomando las reacciones. Porque vamos a tener... Mira el pase, el pase sensacional. Yo no entiendo por qué no le pegó de una duro, sino que la quiso acomodar. Pero es que había logrado goles así, ¿acuerdas? Fue la sociedad del Deportivo Cali, ¿no? Mira el conejo. Buen arquero el conejo. Qué brazos tan largos. Sí, mire Maradona. ¿No quisieron que han peleado Maradona y Blatter? No, esta fue la Copa de la Paz. Esta fue la Copa de la Paz. Pues casi todo. Trabajamos nosotros con Medina. No va a estar Blatter con Maradona. Claro. Ay, me la ves. Mira, mira esta. Ahí. Hola, Elkin Murillo era marcador de punta. Yo lo vi a Elkin Murillo todo el día marcando punta. Un poquito arriba. Y ahí es cuando se va aristiciado aliento el Tigre. Y al Tigre le costó meterse. Mire, aquí se durmieron los mexicanos y pudo ser la opción de Giovanni. Qué arquero tan atento. Muy bueno. Esta es la jugada que yo no entiendo. Tienen que explicar ahora. No, no, el árbitro equivocó. El árbitro nunca pensó. No, no, no. ¿Cómo va a invalidar esa jugada? Está favoreciendo al infractor. Está favoreciendo al infractor, claro. Y le reclamaron duro. Córdoba cobró a riesgo. Mira, otra acción. Tiene el conejo. Buen arquero de mi canal. Tiene unos brazos larguísimos. Parecía a Higgi y Mistrosa que le llevan casi a las rodillas. Y ese fue el aviso del Tigre en el segundo tiempo. Este era muy buenísimo. Ese era una pelota de gol, ¿eh? Fíjense que a lo largo no hay opciones mexicanas. Hay opciones colombianas no muy claras. Pero el que llegó fue Colombia. Esa fue una pelota importante. Me gustó, que me gustó, amistizaban cuando terminó el partido de lo que habló de Nelson Gallego. Sí. El conocimiento de Nelson Gallego, el trabajo que vino haciendo con él. En el Cali, ¿no? En el Cali. Sí, miren el gol. Este es el gol. El arquero que había jugado. Sí. No tuvo nada que... Miren cómo lo celebra Iván Ramiro. Sí. Y bien cobrado por parte de Iván López. Entre otras cosas, Iván López es titular, ¿no? Se ganó la titularidad, pues, en la menos en esta selección. Empezó Gerson, ¿se acuerdan? Empezó Gerson González. Y terminó jugando Iván López. Qué bien. Que hizo un muy buen partido frente a Honduras. Miren el salto de Córdoba. Sí. ¿Qué va? Le gana a Rodríguez. Él es corta. Y como decimos los técnicos, ataca la pelota. Sí. La saltabilidad es impresionante. Salta muy bien. ¿Se acuerdan, Roberto Molina? Que era también así, recortadito, bajito. Pero que cuando levantaba, pasarela también era de esa talla. Por favor, retira ese término, recortadito. Bajito, espera. Bajito. El recortado es otro. Sí. Aquí, ¿qué pasó? Hasta un puntazo. Una atajada. Esa fue la mejor jugada de Castillo en el partido. Sí. Falta. Y aquí se armó bronca. Esa era la roja, ¿no? Sí. Y aquí terminó el partido. Esa roja no existió. También la tiene a Sanabria, paralizarla. Sí, también la tenemos. Eso es lo que, en bronca, porque Colombia era muy superior en ese momento a México. Y que se meta ese lunar, porque eso fue lo que generó después la bronca de los mexicanos con el árbitro. Que se meta ese lunar por una falla de apreciación. Uy, esta, esta, esta. Ahí le dio demasiadas musalañas, Sergio. Hizo mucha vuelta. Y aquí se armó. Y ahí le echó al mexicano a Torrado. No estaba molestado. Y ahí terminó. Exactamente. Sí. Terminó el partido y empezó la fiesta, ¿no? Empezó la fiesta. Yo quiero decir algo de México. Javier y Hernán. ¿Qué te decís de México? A mí me parece que el técnico Aguirre se equivocó cuando sacó de la cancha... A Arellano. A Arellano. A Arellano le estaba tapando la salida completamente a Iván López. En el momento en que saca Arellano, le da la posibilidad a Iván López de ir por la banda. Y ahí se le complicó la vida al equipo mexicano. A Arellano es ese desequilibrio. Es como dicen los consejos, cacho adentro. Si A Arellano, si metía a Victorino, tenía que dejar un socio como Arellano en el campo de juego. Claro. Pero es que se equivocó Aguirre. Afortunadamente dio la posibilidad de que fuera Iván López. Oiga, hoy hay que hablar de figura en la parte defensiva, Iván Ramiro Córdoba. Y de figura total en el campo por el gol a Iván Ramiro Córdoba. ¿Por qué no analizamos el gol que tiene unos detalles bien interesantes? Veámoslo, veámoslo a ver. Primero, se origina a través de una falta. Este es Ramiro, ¿no? Sí, este es Ramiro. Contra Giovanni Hernández. Sí. Noten ustedes que durante la Copa, la mayoría de los cobros que hizo Colombia, tiros de esquina y tiros libres, fue al punto blanco penalti. Y mira Maturana. Y mira Maturana, Maturana está cerca ahí en la raya. De las pocas veces que se paró ahí estaba Maturana dando indicaciones. Porque tenía intención Totono Lizales. Y se ve que le dijo, no, deje que López lo sirva. Que fue lo que encerramos hoy en el círculo, lo que estaban hablando los dos. Pero mire para dónde arranca Totono. Para la atención. Es un elemento distractor. Se lleva a marca. Arrastra. Exacto, ahí empiezan a mover los defensores. Claro. Y ya que ha perfilado Córdoba ya con los tres defensores. Lo que pasa es que la puso donde era Mírez. Y ahí está. Ahí estaba Yepes también, ¿no? Estaban los dos ayeros centrales. Sí. Y parecía un gol que lo hizo Alemania en Miami. Y Juan Ramiro también atacando la pelota así. Sí, señor. ¿Quién era el que estaba detrás de él? Rodríguez. ¿Bodríguez o Borjel? Rodríguez. Creo que era Rodríguez. Sí, Rodríguez. 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 Sí, yo lo miré en la cancha. En la repetición del gol caracol, mire bien la posición del defensa. Ah, ¿le gustó el servicio? ¿le gustó el servicio? Sí, sí. Yo estaba en el estadio tramitando el partido, pero miraba. Habla simpático el helicóptero, ¿no? El copter visión. ¿Cómo se llama? Copter visión. ¿Cómo habla de bien en el ingreso? O sea, capta la visión. Muy bien. Bueno, hasta ahí muy bien. Hasta ahí vamos bien. Sí. ¿Qué dijo Iván Ramiro Córdoba? Ah, sí, a ver. Estaba feliz. Estaba feliz. No, pero es que la felicidad tiene muchas maneras de pensarla. Lloró y además, ¿a quién se refirió? Veamos. ¿Lo tiene? Vamos, vamos con Iván Ramiro Córdoba. Primero vamos con el ring de imágenes de Iván Ramiro Córdoba. ¿El qué? El ring de imágenes. Ah, el ring. Ah, con la jugada. Ah, ya, ya. Con la jugada, mire, ahí fue abajo. Figura World Premium. Bueno, aquí, ¿qué? Allá va. Con Mario Alberto Yeti. ¿Por qué va? Se puede ir a ti. Ahí va. Aquí, discúlco. Allá fue y trabajó, aquí no. ¿Qué jugador es Iván Ramiro? Con derecha, la saca del fondo. Impulsando con saques largos. Pasen largos. Bueno, no, es que no vamos a cantar de verlo. Y después vienen los gols. Ese gol se va a recordar bastante en todas las promociones. El que hiciera el gol ganaba, ¿no? Como estaba el partido. Este gol reemplaza al de Rincofre de Alemania. Sí. Ah, no, este es el gol más importante de la historia del fútbol colombiano. Sí, sí, sí. Sin la menor duda. ¿Cuál va a ser el concurso, Javier? Sí, hay que hacer el concurso. De curiosidad, está bien la propuesta. Hacer el concurso. ¿Cuál es el gol más importante en la historia del fútbol? No, ya, ya, ya. El más importante. El gol de Ramiro Córdoba. Gol de Cuerpesa Mata Gaseosa. Señor, por favor. Iván Ramiro y Totónio. Maturán y el capitán. ¿Sabes qué me emocionó Iván Ramiro? Pidiéndole a la gente, celebrando algo tan importante y pidiéndole, por favor, paz y que liberen secuestrados y todas esas cosas. Qué lindo. Me pareció muy espontáneo. En la cara del presidente, la felicidad del presidente atrás. Me pareció muy espontáneo. Y a Leo su agradecimiento se le dio en el campino espontáneo. Muy justo, además. Claro que la pancarta que le mandó a ser fina no estaba bonita. ¿La mandó a ser fina? ¿Ándos de las gracias a él? Sí. Bueno, pero está. Al final yo lo aplaude, tiene que aplaudirse.